consejero político, así como ex vocero presidencial, asesor sigue siendo, mi querido Rubén, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a quienes ven. Un gusto saludarte, bueno, ya vacunado, platícanos cómo te fue. Bueno, primero, pues muy contento de ser vacunado, y segundo, pues, eh, contar mi experiencia en ese centro, no sé si fue la misma en otros lados, y con el ánimo de de aportar a la propia autoridad para que puedan mejorarse los procesos. En en conjunto, eh, fueron siete horas cuarenta y cinco minutos, eh, yo seis horas de fila, una vez ya he entrado en la escuela donde me tocó en la zona de Manganera Contreras, fue una hora quince minutos de trámites, todos manuales, llenando cuestionarios, tres veces se llenaron cuestionarios, después la vacuna, que duró tres minutos, y luego media hora para eh, en observación, por si había una reacción a la vacuna. Y bueno, en esas seis horas, eh, yo fui el doscientos trece, y si necesité seis horas para entrar, pues te puedes dar idea de cuántos realmente eh, pudieron entrar, seguramente a las ocho de la noche, seguía gente ahí, este, eh. Déjame preguntarte, déjame preguntarte, Rubén, tú te registraste para la vacuna? Me registré para la vacuna y el dos días después de que salió la plataforma, y el domingo hacia las doce del día, eh, me llevó un aviso al celular de que el centro, cuál era el centro de vacunación en el en el que yo debería de estar en en estas tres delegaciones, y como yo soy Aguilar, la era de la A a la G, los que deberíamos de presentarnos, y ahí estuve presente, pero pienso que el país tiene una enorme experiencia como eh, cómo se hacen las citas del pasaporte, cómo se hacen citas en el seguro, en otros lados, lo que había el extraordinario sistema nacional de vacunación, reconoció a nivel internacional, que este gobierno destruyó, y pues se está tratando de reconstruir otra cosa que, pues probablemente es parte de la falla de hoy día. Estamos viendo, mientras estamos platicando, Rubén, estamos viendo algunas imágenes, se se está vacunando a los adultos mayores, seis horas, siete horas parados al rayo del sol, cuando se le puede dar a la gente, ese es mi punto de vista, y vamos, no soy un un no soy un docto en la logística, pero se le puede decir, a ver, ¿sabes qué? Tú fulanito de tal, te toca entre las doce del día y la una de la tarde, no vengas, llega a la hora puntual, y a lo mejor tendrás que esperar hora y media, ponle dos horas, pero siete horas. Yo coincido contigo, Francisco, y así debería de ser, y no entiendo por qué no lo hicieron, como esta imagen que estamos viendo es de esta señora en muletas, pues en la fila, había muchas personas en sillas de ruedas, personas con con bastón, seguramente de más, incluso de ochenta años, yo tengo setenta y tres años, este, era desde los sesenta en adelante, así es, yo pienso que debe haber tratamientos diferenciados en razón, y punto, mi, 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 transmitir mi experiencia no tiene como mayor objeto, no es para hacer una crítica al gobierno, es que reconozca que lo está haciendo mal y que cambie, que hay otras muchas maneras de hacerlo, que insiste esa tecnología instalada en el país, que ya hay dependencias del gobierno, que la tienen, y no entiendo por qué no lo hacen. ¿Cuándo? Mira, ¿cuándo? En esa, en esa, en esa estructura. Sí. Tres eran las que, tres eran los que vacunaban. Ah, ese es algo. Te digo que fue tres, ya había veinticinco gentes más dándose bolas entre los siervos de la nación, personal del del gobierno de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, policía, no, está muy mal organizado, no sé cuál es la mentalidad para organizarlo así, que bueno, y que, y, 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 y reconozco que tengo suerte de haber sido de los primeros en vacunarse a nivel nacional, así tocó el azar, pero yo sí pienso que hay mucho que corregir si se quiere que las cosas caminen y funcionen de mejor manera. Con, con esto que acabas de, de vivir, bueno, fue el primer día, también hay que tomarlo en cuenta, pero con lo que viviste, se podría hablar de que la estrategia cumplirá el objetivo que es vacunar a quince millones de mexicanos adultos mayores para abril. Con esta logística que me tocó hoy, absolutamente no, se requieren muchos meses, si para vacunar a doscientas personas, yo, la dos cientos trece, se tardaron seis, siete horas, quince minutos, pues imagínate a ese ritmo, o sea, de los que seguían detrás de mí, supongue otros doscientos catorce, pues se requerían otras siete horas, ya se había cerrado la oficina que trabajaba de nueve a ocho de la tarde. A ese ritmo, con esa logística, no se va a lograr, por desgracia, no se va a lograr. Quiero que se logre, y el gobierno debería de ver cómo arregla esta logística, cómo en otros países, en Chile, haces la cita y en quince minutos te despacharon. Estados Unidos, como Ray Bean, en los carros, pasa la gente, y en unos cuantos minutos, este modelo de un centro, con estas filas gigantescas de gente que llegó a las tres, cuatro, cinco de la mañana, cuando yo llegué a las ocho cuarenta y cinco, ya había cuatro cuadras, al entre mí, de gente adulta, que había llegado a las cuatro, cinco de la mañana, este, y de todos modos, pues se tuvieron que esperar seis horas. Claro. Este, entraron primero que yo, pero no, fueron las mismas seis horas que yo hice, este, habiendo llegado a las ocho cuarenta y cinco de la mañana. ¿Reacciones? ¿Reacciones tuyas a la, reacciones a la vacuna? Ninguna, no, y agradezco mucho estar vacunado, falta la segunda dosis, se nos dijo que se nos llamará por el medio que se hizo antes, para avisarnos cuándo podría ser, y que a lo más tardar serían tres meses. ¿No te dieron, no te dieron, Rubén, un comprobante de la vacuna, qué vacuna fue? Sí, 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 nos dieron, este, un comprobante, y con eso, para que implica que está tu nombre, tu culpa, el INE, etcétera, para que con eso te presentes en la siguiente vez, y ahí mismo dice que fue AstraZeneca, y que, pues ya te llamarán, eso fue a nivel verbal, todo, todos muy amables, el personal muy amables, los del DF, los siervos de la nación, pero una estructura burocrática ahí, enorme, haciendo todo a nivel manual, cuando la inscripción y la cita a que fueras fue de corte digital, electrónico, pues todo ahí, con la con la mano, apuntando, pues es tardísimo, tardadísimo el proceso, sin haber utilizado la misma base de datos con la que nos registramos y con la que se nos citó, no entiendo, Francisco, por qué esta logística tan primitiva, tan artesanal, espero que sea porque solo el arranque, pero me parece que es urgente que se modifique el sistema. Pues eso esperamos que se modifique, que la estrategia mejore, y por lo pronto, bueno, ya estás vacunado, eso ya es ganancia. Rubén, te agradezco mucho. A ti, Paco, buenas noches. Muy buenas noches.